La gloria del Edén La gloria del Edén Sí Vamos, pastores, vamos, vamos a ver A ver en ese niño, la gloria del Edén A ver en ese niño, la gloria del Edén A ver en ese niño, la gloria del Edén La gloria del Edén, del Edén Ese precioso niño, yo lo disfrutaré Si los oídos me encantan, si lo quitar también El pobre la carecia, la madre mira en él Y los ojos desgraciados contemplan al crecer Contemplan al crecer Vamos las flores, vamos, vamos a creer A ver en ese niño, la gloria del Edén A ver en ese niño, la gloria del Edén A ver en ese niño, la gloria del Edén La gloria del Edén Si Vamos las flores, vamos, vamos a creer A ver en ese niño, la gloria del Edén A ver en ese niño, la gloria del Edén A ver en ese niño, la gloria del Edén A ver en ese niño, la gloria del Edén A ver en ese niño, la gloria del Edén La gloria del Edén A ver en ese niño, la gloria del Edén Amén Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, 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 ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Señor Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los otros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo Tú eres santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos O Dios que cada año nos alegras con la esperanza de nuestra redención Concede a quienes acogemos gozosos a Tu Unigénito Jesucristo nuestro Señor como Redentor Y poder contemplarle sin temor cuando venga también como nuestro Juez Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén 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 El libro del profeta Isaías Por amor a Sion no me callaré Y por amor a Jerusalén no me daré reposo Hasta que surja en ella esplendoroso el justo Y brille su salvación como una antorcha Entonces las naciones verán tu justicia Y tu gloria a todos los reyes Te llamarán con un nombre nuevo Pronunciado por la boca del Señor Serás corona de gloria en la mano del Señor Y diadema real en la palma de su mano Ya no te llamarán abandonada Ni a tu tierra desolada A ti te llamarán mi complacencia Y a tu tierra desposada Porque el Señor se ha complacido en ti Y se ha desposado con tu tierra Como un joven se desposa con una doncella Se desposará contigo tu Hacedor Como el esposo se alegra con la esposa Así se alegrará tu Dios contigo Palabra de Dios Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Un juramento hice a David mi servidor Una alianza pacté con mi elegido Consolidaré tu dinastía para siempre Y afianzaré tu trono eternamente Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Él me podrá decir Tú eres mi Padre El Dios que me protege y que me salva Yo jamás le retiraré mi amor Ni violaré el juramento que le hice Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor 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 Feliz el pueblo que te alaba Y que a tu luz camina Que en tu nombre se alegra a todas horas Y que llena de orgullo tu justicia Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor De los hechos de los apóstoles Al llegar Pablo a Antioquía de Pisidia Se puso de pie en la sinagoga Y haciendo señal de silencio con la mano Dijo Israelitas Y cuantos temen a Dios Escuchen El Dios del pueblo de Israel Eligió a nuestros padres Engrandeció al pueblo Cuando éste vivía como forastero en Egipto Y lo sacó de allí Con todo su poder Les dio por rey a David De quien hizo esta alabanza He hallado a David Hijo de Jesús Hombre según mi corazón Quien realizará Todos mis designios Del linaje de David Conforme a la promesa Dios hizo nacer para Israel Un salvador Jesús Juan preparó su venida Predicando a todo el pueblo de Israel Un bautismo de penitencia Y hacia el final de su vida Juan decía Yo no soy el que ustedes piensan Después de mí Viene uno A quien no merezco Desatarle las sandalias Palabra de Dios Palabra de Dios ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Mañana quedará borrada La maldad de la tierra Y será nuestro rey El salvador del mundo ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo ¡No, aleluya, aleluya! ¡Gracias! Genialogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sará. Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nahazón, Nahazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed de Gesé a Gesé y Gesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de catorce, desde David hasta la deportación a Babilonia es de catorce, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo es de catorce. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa. Y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hoy día para muchos de ustedes seguramente es el primer día de volver a la iglesia después de estos largos meses que hemos padecido la pandemia por el coronavirus. Y obviamente les damos la bienvenida y que sea esta la primera de muchas veces que nos encontramos delante del altar del Señor. Recientemente nuestro obispo, Michael Sheridan, ha publicado una carta pastoral en la cual se refiere a esta situación a la que vivimos. Lógicamente a estas alturas, nosotros conocemos, sabemos un poquito más acerca de esta enfermedad que está presente casi en todos los rincones del mundo. Al principio, en muchas partes del mundo nos sentíamos aterrados, porque nos parecía que era una epidemia incontenible y que iba a asolar como antaño poblaciones enteras, lo cual no quiere decir que no hayan muerto muchos a causa de esta enfermedad. Y lamentablemente esto también ha alejado a muchos fieles de la participación en las celebraciones litúrgicas. Gracias a Dios, aquí en Estados Unidos, como ustedes bien saben, la Corte Suprema ha sido bien clara con todos los gobiernos, con todos los gobiernos, tanto de los estados como de la nación entera, en decir que nadie tiene el derecho a prohibir a que nos reunamos a ejercer el culto que nuestra fe nos requiere. Sin embargo, la Iglesia, nuestros obispos, incluido el nuestro, nos han dicho que en este tiempo nosotros podemos ser dispensados de asistir a las celebraciones litúrgicas si se cumplen una de estas condiciones. Si está alguien enfermo, no es cierto, especialmente con coronavirus, claro, si alguien está enfermo con diabetes, obviamente no es una persona contagiosa. Pero si alguien se siente que su vida puede estar en peligro, su salud puede estar gravemente amenazada por venir a la Iglesia, no debe venir. Si alguien está cuidando de algún enfermo, la causa de esta enfermedad tampoco debe venir. Pero si uno está totalmente sano y va al supermercado, va a todos los malls, no es cierto, a hacer todas las compras y se encuentra allí con cientos de personas y no tiene miedo al contagio, tampoco debe tener miedo cuando viene a la Iglesia. Por tanto, aquellos que no teniendo riesgo de salud y que en otras circunstancias se sienten totalmente libres de desplazarse, no tienen excusa y es siempre una falta grave despreciar a Dios simplemente porque hay una dispensa. En ese caso, la dispensa no nos afecta a los que nos sentimos que en otros lugares podemos bienestar. Dicho esto, quisiera referirme a la celebración de hoy y a las lecturas que acabamos de escuchar. En primer lugar, la Navidad tiene una connotación cosmológica. No es cierto, hoy es uno de los días más oscuros del año en el hemisferio norte. Quien sabe sea uno de los días más claros en el hemisferio sur. En el hemisferio sur están en pleno verano, mientras nosotros estamos en pleno invierno. Pero aquí en el hemisferio norte, estas lecturas alcanzan todo su contenido porque inclusive la estación nos ayuda a comprender mejor la relevancia de Cristo en la historia universal y en la historia de la salvación. Jesús siempre ha aparecido en la iconografía cristiana como un gran sol. El sol que ilumina nuestro día. Como dice la escritura, para Dios, mil años es como un día. Jesús es un sol radiante que ilumina el día de la historia de la humanidad. Pero un día ese sol va a venir a alumbrar nuestro día final. Ese día es un día esperado por los cristianos. Siempre lo ha sido la parucía, la venida final de Jesús, cuando todo va a estar en orden. Cuando todo va a encontrar su propósito original. Pero debido al pecado, ¿no es cierto? Nosotros nos alejamos de Dios. Y eso ha causado una ruptura. Una ruptura abismal. Entre Dios y nosotros hay un abismo inmenso que nadie lo puede surcar, que nadie lo puede pasar. Ese abismo se llama eternidad. Nosotros sospechamos. Nosotros podemos alcanzar algo, alguna idea lejana de quién es Dios. Pero saber quién es Dios, si Él no nos lo revela, es imposible para nosotros conocer. Pero hay otra realidad, todavía más profunda. Nuestra distancia espiritual con Él. Nuestro corazón, nuestro ser, está diseñado para estar unido a Dios. Pero nuestra realidad, nuestro devenir histórico, han hecho que nosotros, más bien nos alejemos de Dios, gracias a la desobediencia original. Y entonces, a nosotros, se nos puede calificar con aquellas características o aquellos adjetivos con los cuales el profeta Isaías se refiere al pueblo de Israel al comienzo. Tierra desolada, tierra abandonada, tierra que es ajena. Sin embargo, nosotros seguimos añorando ese infinito, porque nuestro corazón tiene deseos infinitos que nada ni nadie los puede llenar. Solamente Dios es capaz de llenarlos. Ninguna persona es capaz de hacernos felices. Ninguna persona es capaz de satisfacernos. Ninguna riqueza, ninguna realidad, nunca es suficiente para las ansias del corazón humano. Pero además de esto, sufrimos, padecemos otra realidad mucho más dramática. Nosotros necesitamos un redentor, porque nosotros hemos pecado muchísimas veces, pero somos por naturaleza pecadores. Nuestra naturaleza fue dañada por el pecado original. Y por eso tenemos la tendencia, a pesar de ver el bien tan bello que nos atrae, de hacer el mal que muchas veces detestamos. Y eso, el mismo San Pablo nos lo confiesa. Cuando nosotros pecamos, no hay modo de reparar ese daño. Fíjense ustedes, si un niño se pelea con otro niño, ¿no es cierto? Ellos entre los dos se pueden disculpar y pueden nuevamente ser amigos, porque los dos tienen la misma dignidad. Los dos tienen las mismas características, la misma edad. Pero supongamos que uno de nosotros ofende gravemente o agrede físicamente a un gobernador, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Pedirle disculpas no es suficiente. Vamos a ir a la cárcel de todas maneras, por muy arrepentidos que estamos. Porque la dignidad que él ocupa es mucho mayor que la que nosotros detentamos como simples ciudadanos. Por el bien de todos, él tiene que tener un sitial más elevado. Cuando nosotros, si ustedes vieron, seguramente muchos de ustedes eran muy jóvenes, pero en el año 1981, el Papa Juan Pablo II fue avaleado por un terrorista. El Papa lo perdonó, pero la justicia tenía que cumplirse. Ese terrorista estuvo años, décadas, preso por el gobierno italiano, porque no se puede tolerar que un magnicidio sea una cosa a la cual nos acostumbremos. El derecho tiene que repararse. Pero estos ejemplos simplemente atañen a seres humanos. Imagínense cuál será la dimensión de cuando nosotros ofendemos a Dios. ¿Quién puede reparar eso? Solamente alguien que tenga la categoría de Dios. Ninguno de nosotros, por mucho remordimiento que tengamos, por mucho dolor que padezcamos, por mucho arrepentimiento que mostremos, nosotros no podemos, Dios no nos puede perdonar. Nuestro arrepentimiento no merece el perdón de Dios. Nosotros necesitamos a alguien que pague por nosotros, del mismo modo y con la misma dignidad que la ofensa ha causado a una majestad tan infinita. Ese mismo no puede ser otro que Dios mismo. Por eso es necesaria la encarnación. Es necesaria la encarnación de alguien que sea igual a nosotros en nuestra condición humana. Y que sea igual a Dios en su condición divina. Si no existe ese ser que tenga estas dos cualidades, nosotros no tenemos salvación. Pero vemos en la escritura de hoy, como Dios nos promete que eso va a ser posible. Primero es una esperanza lejana, pero luego se va haciendo cada vez más concreta. Dios de verdad quiere ser Dios con nosotros. Dios quiere ser un Dios que esté con nosotros. Entonces vemos como Dios empieza a tener predilección. Tiene predilección por toda la humanidad cuando crea Adán y Eva. Ellos son toda la humanidad. Pero luego cuando la humanidad parte de Dios, Dios de todas maneras va buscando cómo hacerse más presente, más concreto. Así escoge a una nación. Escoge a Israel. Luego hemos visto en la genealogía de Jesús cómo va haciéndose cada vez más concreto. Abraham es el padre de un gran pueblo, pero luego es una tribu, la tribu de Judá. Luego una casa concreta, una familia, la casa de David, al cual le promete que un descendiente suyo va a heredar su trono para siempre. Luego es una familia nuclear, la de José y María. Y luego, luego, estas dos realidades, la divina y la humana, se unen en una persona. Fíjense ustedes, Dios se presenta en la antigüedad como el novio. Está enamorado de la humanidad. Está enamorado de Israel. Está enamorado de una tribu, de una familia. Muchas veces le es infiel, pero Dios sigue siendo fiel. Pero al final, la humanidad y la humanidad se unen para ser una sola carne. Es como un matrimonio. Por eso los matrimonios son indisolubles. Porque son el signo de esa unión de Dios con nosotros en Cristo nuestro Señor. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, la boda de Caná? Allí no se presenta, no se sabe quién es el novio, quién es la novia. Se sabe quiénes son los invitados. Porque está Jesús. Él es ambas cosas. Él es Dios, que es el novio. Y Él es también humanidad, que es la novia. Unida en una sola carne. Y si algo de nosotros no asume Jesús, ese algo de nosotros no puede ser redimido. Lo que no ha sido encarnado, decían los padres, lo que no ha sido asumido, no puede ser redimido. Por eso, para nosotros, el nacimiento de Jesús es un momento crucial. Es como un parteaguas. Es el acontecimiento que divide la historia. Es aquel que nos da el sentido de quiénes somos. Anteriormente, antes del cristianismo, los seres humanos como tales no eran relevantes. Era relevante la tribu. Era relevante la nación. Pero el hombre por sí mismo nunca había sido relevante, ni para la filosofía, ni para el derecho, ni mucho menos para la organización de la sociedad. Lo importante era salvar la sociedad, salvar la tribu, la ciudad, la nación. Pero el individuo, la persona, nunca fue importante. A partir de Jesús, entendemos que cada ser humano es una persona, una individualidad amada por Dios por sí misma. Esto nunca antes se había dicho. Si ustedes recorren todas las filosofías, desde los Vedas, no es cierto, en la India, las civilizaciones más antiguas, Egipto, Grecia, el hombre, la persona, nunca había sido motivo de reflexión especial. Así como nosotros, en el cristianismo, tenemos un concepto claro de quién es Dios, también nosotros tenemos un concepto claro de quién es el hombre, de quién es el ser humano. El ser humano es el ser más amado por Dios, el ser más querido por Dios. Jesús, a tal punto que Dios no va a redimir a los ángeles caídos. Jesús nos encarna para redimir a los ángeles que han dado la espalda a Dios nuestro Padre. Jesucristo se encarna para redimir a los hombres, porque el hombre es como la síntesis de toda la creación. Jesús, es un microcosmos. Tenemos una vida vegetativa como las plantas, tenemos una vida anímica como los animales y tenemos una vida espiritual como los ángeles. Todo lo que Dios ha hecho está sintetizado con el amor más grande en el ser humano. Pero el ser humano cobra su relevancia cuando nosotros entendemos que no solamente tenemos derechos humanos, sino que nosotros tenemos derechos divinos, porque toda nuestra dignidad viene solamente de Dios. Pero esto no podría ser posible si es que Dios no fuera uno de nosotros. Esta es la novedad grande del cristianismo. Uno de nosotros es Dios y su nombre es Jesús. Él ha venido para dar significado, para ser ese sol que ilumina la realidad de nuestra existencia, el día de nuestra existencia. Él es el que ilumina nuestros derechos. Él es el que ilumina nuestros destinos. Y Él es el que ilumina nuestra eternidad. La Navidad es eso, por eso es central. La Navidad obviamente la hemos banalizado en tantos sentidos. Para unos la Navidad simplemente es un motivo para reunirnos como familia. Está bien, pero nos podíamos reunir todos los domingos o todos los jueves. ¿O sabe Dios cuándo? Pero la Navidad nos reunimos porque ese día todos nosotros como personas recobramos un significado especial. La Navidad es el inicio de nuestra redención. La Navidad también es el inicio de nuestra espera. Al comienzo de la misa le hemos pedido a Dios que nos quite los temores ante este niño que adoramos, porque Él mismo será el que venga después como un juez todopoderoso. Que el Señor que hoy ha nacido, que el Señor que siempre nace en la vida litúrgica, en la vida de fe, de los fieles, hoy día nos enseñe a entenderlo mejor para que nosotros también nos entendamos mejor. Cuando entendemos a Cristo, nos entendemos nosotros. Entendemos a nuestra familia, entendemos nuestros deberes cívicos, entendemos nuestros deberes familiares, entendemos nuestro destino, nuestro significado y nuestra dignidad. Que Cristo Jesús ilumine siempre nuestra vida y que nuestra Navidad sea llena de luz. Jesús, aún en este día oscuro, en este día más largo de tinieblas, Jesús resplandece como la luz que de verdad es la que proviene del sol que nunca se oculta, el sol que nunca se apaga, el sol del cual recibimos la vida humana y la vida divina y del cual recibiremos nuestra vida eterna. Hoy día en el credo, cuando decimos, y por obra del Espíritu Santo, se encarna en María la Virgen, hacemos la genuflexión, no solamente la venia, sino la genuflexión. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. En el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Conscientes del gran amor y fidelidad de Dios, que se ha revelado a través del niño Dios recién nacido, presentemos nuestras oraciones. Por la Iglesia, Cuerpo de Cristo en el mundo, y por su testimonio profético a todos, roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Por la paz en el mundo y la salvación de las almas, roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Por quienes están enfermos, sufriendo o agonizantes, y por quienes los aman y los cuidan, roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Por la bendición continua sobre esta comunidad, y por la gracia de seguir a donde Dios nos lleva a cada uno de nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Por los fieles de nuestra diócesis que no pueden participar de la celebración eucarística durante la pandemia, especialmente los confinados en sus hogares, los residentes de centros de atención o penitenciarios, para que no sean olvidados, y que el Señor les brinde consuelo y paz interior a través de la oración que los sostenga y les dé alegría, roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Pedimos también por una intención especial de Marc Martínez, roguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, en Cristo Jesús has cumplido tus promesas a Israel, y has hecho realidad tu deseo de estar con los hijos de la humanidad. Escucha las oraciones que te presentamos, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Se nos ha dado nueva luz, nos ilumina, ha nacido el salvador. Pero la palabra se hizo carne nuestra, puso su marada en nuestro corazón. Mi niño nos ha nacido, mi hijo se nos ha dado, nueva luz nos ilumina, ha nacido el salvador. Hemos recibido la gracia y la verdad, nos ha revelado la intimidad de Dios. Mi niño nos ha nacido, mi hijo se nos ha dado, nueva luz nos ilumina, ha nacido el salvador. Antes de la aurora, el Padre lo engendró, que era el Principado, la gracia y el poder. Mi niño nos ha nacido, mi hijo se nos ha dado, nueva luz nos ilumina, ha nacido el salvador. Pero la palabra se hizo carne nuestra, puso su marada en nuestro corazón. Mi niño nos ha nacido, mi hijo se nos ha dado, nueva luz nos ilumina, ha nacido el salvador. Hemos recibido el salvador. Hemos recibido la gracia y la verdad, nos ha revelado la intimidad de Dios. Mi niño nos ha nacido, mi hijo se nos ha dado, nueva luz nos ilumina, ha nacido el salvador. Hemos recibido el salvador. Hemos recibido el salvador, mi hijo se nos ha nacido, mi hijo se nos ha dado, nueva luz nos ilumina, ha nacido el salvador. Hemos recibido el salvador. Oh. Oraz, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio a alavance y gloria en su nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Conceden, Señor, iniciar con fervor la celebración de esta solemnidad, del mismo modo que manifiestas en ella el comienzo de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio del verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Michael, y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Encomendamos a las personas vivas. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados, y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar la noche santa, en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo, veneramos la memoria ante todo, de esta gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciendo la perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual, a víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Vivenciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Por eso Padre, nosotros tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa, de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. Encomendamos a nuestros difuntos. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernadé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua. Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, conceder la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu Espíritu. Amén. Amén. En piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado de la cruz, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de la cruz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya va a estar con la señora. Gracias. 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 Oremos. Al conmemorar el nacimiento de tu hijo unigénito, concédenos, Señor, ser fortalecidos que nosotros, por el sacramento celestial que hemos comido y bebido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Dios, bondad infinita que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo y con su nacimiento iluminó esta noche santa, aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia. Amén. Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la alegría del nacimiento del Salvador, os llena de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del Evangelio. Amén. A quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino, os conceda la paz a vosotros amados de Dios, un día os admita entre los miembros de la Iglesia del Cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, pueden ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, se nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Antes que me olvide, la misa del primero de enero, que es día de guardar, será el día primero a las siete de la noche. Amén. 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 Dios sabrá su gloria Gloria in el chancis deo 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 Amén. Amén.